Remolco una caja de colorado hacia Utah Me presento, soy trailero y para salir adelante nunca necesito ayuda Me llegan los verdes conforme avanzo las millas Traigo grandes rutas pero más grande era el sueño de ver bien a mi familia Soy muy enamorado y al trabajo me he enseñado Dicen que el trailero a donde quiera que llega una vieja anda paseando Y no es mentira, con dos mujeres me ven de abajo pa' arriba Una rosa y una morena son la mejor compañía Tirando el rol en la calle en el con cerveza ni se diga Pero vamos hasta Utah mi compa chapo, puro primer grado Por ser bajito me apodaron el chapito Barba de candado para conquistar mujeres queda claro ese es mi vicio Quien me dio la vida y el trabajo me he enseñado Gracias a mi madre soy trojero y soy bien perro mis clientes lo han comprobado Estoy de mojado pero eso no afecta en nada Ya me han deportado pero en breve pego brinco para seguir con la chamba Ya han vio de noche porque ando chueco aquí no traemos pasaporte Bendito Dios no me ha fallado a mi nombre Tengo tres troques si quieres puedes solo es cuestión que no rajes y no aflojes El afirmativo sabe no fallo y que soy hombre de palabra José Moreno baila mi guayaporte en Mercedes trampa Mi compa Miguel le agradezco por estar siempre en las malas ¡Suscríbete al canal!